Obligados a declarar impuesto a la renta. Hoy día estamos con el furgón acá, dando la partida a la operación renta de este año 2017. La idea era, digamos, mostrar que hoy día parte de la operación renta la gente supiera que desde hoy ya puede realizar su declaración de impuesto. El servicio ya tenía la información desde el día 28 de marzo, pero solamente podían entrar a mirar su propuesta, pero no enviarla. Pero ya desde hoy ya se puede enviar su declaración. Estamos acá, digamos, atendiendo hasta las 2 de la tarde, vamos a estar, estuvimos desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, para que la gente pasara a consultar o enviara su declaración si es que tiene alguna devolución. ¿Hasta qué fecha? Vamos a estar, digamos, nosotros vamos a estar con la declaración de renta asistiendo hasta el día 28 de abril y vamos a estar en dos lugares para que la gente se acerque a revisar si tiene alguna devolución o quiera hacer alguna consulta. Vamos a estar en el departamento de asistencia que está acá en Cochran, 229, al lado de la biblioteca regional. Vamos a estar en la mañana y en la tarde, desde las 3 de la tarde hasta las 5 y media atendiendo y va a estar, además, la biblioteca regional va a estar en la mañana con nosotros también, con funcionarios de impuestos internos, para resolver consultas o la gente que quiera enviar en ese momento su declaración. Este móvil, en este momento, la próxima semana, vamos a estar en Cochran, para que la gente, digamos, tenga la información de que vamos a estar atendiendo, la gente que venga de Tortel pueda acercarse también y hacer su declaración de renta. Vamos a estar en Cochran y el día jueves queremos ir, además, a Puerto Tranquilo. Así que también la gente que sea de Puerto Tranquilo, acérquese porque vamos a estar en el móvil ese día. Estamos definiendo el lugar, pero me parece que podría ser la casa comunitaria, me parece que ahí estamos viendo con la municipalidad de Ibañez si nos pueden dar un lugar específico para poder nosotros ubicarnos y atender a la gente.